En su niñez, Beto fue un chico tímido, asustadizo y de baja autoestima. Oiga, Sonso, oiga Beto, mire que todos tenemos novia, menos usted, hasta Pacho que es bien feo tiene, usted si está llevado, y amigos tiene, a toda hora por ahí solo, por algo será. Además de que no era buen estudiante, debido a sus mismas inseguridades, su vida fue difícil en varios aspectos, tanto en su niñez, como en su adolescencia. Uy, perdón. ¿Cuál perdón, quítese a ver? Usted es una vergüenza, estorbando en toda parte. Sin embargo, con el paso del tiempo y el amor de su familia, cada logro alcanzado daba a Beto superpoderes, y un día cualquiera, supo cuál sería su misión. De hoy en adelante, utilizaré mis poderes para ayudar a que los chicos y chicas de mi ciudad crean en sí mismos, descubran sus talentos y luchen por sus sueños. Y desde luego, esta historia continuará. ¡Yujuu! Jejejejejejeje. ¡Chaito! 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 ¡Chaito!